Música Muchas veces en la vida nos encontramos ante la decisión de ser testigos o protagonistas de una situación. De ser mero observadores de una realidad o de elegir transformarla. Me tocó tomar esta decisión hace unos meses. Hoy les quiero presentar a Victoriana. Victoriana tiene cinco hijos y está esperando el sexto. Ella vive en el asentamiento Sol Naciente 2 de Villeta. Me tocó conocer a la Victoriana trabajando en la organización Techo y entre mis deberes en abril de este año estaba el cobro del 8% del costo total de la vivienda de emergencia para que personas como Victoriana puedan acceder a esta vivienda. El problema con Victoriana era que ella no tenía para cubrir este 8% de la vivienda entonces era un poco difícil que ella pueda acceder a este beneficio. Entonces voy y hablando con Victoriana me cuenta que ella no trabajaba y que su marido estaba recluido en el penal de Tacumbú. Hablando con Victoriana le digo, Victoriana vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver dónde podemos buscar un trabajo para que vos puedas trabajar, conseguir más dinero y darle un techo más digno a tus hijos. Victoriana me respondió que ella no tenía ningún lugar, que ella no sabía a dónde recurrir cuando estaba buscando un trabajo. Media hora antes de estar con Victoriana, yo estaba los domingos en el típico asado familiar y un tema muy recurrente, un tema del que se hablaba mucho entre mis tíos, abuelos, era lo difícil que era encontrar un empleado, lo difícil que era encontrar una persona con verdaderas ganas de trabajar, con verdaderas ganas de autosuperarse. Básicamente lo complicado que era conseguir un empleado para cualquiera de los ambientes empresariales particular. A 30 kilómetros de ahí me encontraba con miles de personas que están en la misma situación que Victoriana. Ahí entendí un poco el problema que tenía enfrente. Yo estaba en el medio de dos mundos a los cuales yo sí estaba conectado, pero que entre ellos no estaban conectados. Dos mundos que estaban geográficamente muy cercanos, pero muy separados socialmente. Estoy hablando de los mundos de por un lado las empresas, los comercios, y por otro lado los pobladores de asentamientos precarios como Victoriana. Entonces tuve que tomar la decisión. ¿Soy un testigo ante esta situación o decido hacerme cargo y ser un protagonista y transformar la realidad? Entonces dejé las graderías, entré a la cancha y para eso convoqué a mi equipo, tan Lucía, Rodrigo, y juntos nos pusimos a pensar qué podíamos hacer al respecto, cómo podíamos encontrar una solución a este problema. Nos dimos cuenta que no teníamos que ser técnicos informáticos, expertos en negocios, ni siquiera tener la carrera terminada o un mínimo de edad, que lo que necesitábamos eran ganas de querer un Paraguay mejor. Y esas ganas nos sobraban. Así nace BOSA. BOSA es una bolsa de trabajo digital que actúa como un nexo entre estos dos mundos, las empresas y los pobladores de asentamientos precarios, quienes son potenciales empleados de estas empresas. Funciona como una base de datos digital laboral que se origina a partir del momento que nosotros relevamos los perfiles profesionales y sociales de los pobladores de los asentamientos. A partir de ese momento buscamos vincularlos con diferentes empresas de todo el medio. Con BOSA desarrollamos un sistema de trabajo que apunta al empoderamiento de los pobladores, a su constante capacitación y a su desarrollo sociolaboral. Desarrollamos un modelo de negocio sustentable y diferente a lo existente en el mercado. Con BOSA instauramos un sistema de trabajo que es aplicable y exportable en todo Paraguay, en toda Latinoamérica donde está presente el techo y, por qué no, en todo el mundo. Cuando estábamos en los inicios de lo que es BOSA, estábamos seguros que BOSA era la herramienta fundamental que necesitaba el país para erradicar la pobreza. Hoy seguimos estando más que seguros de esa premisa. Estamos más que seguros que BOSA es la herramienta fundamental que necesita el país para erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque utiliza el trabajo de la mano con la tecnología como principal pilar para erradicar la pobreza. Hoy, BOSA dejó de ser un sueño, lo que alguna vez fue una conversación entre Tereré y Asado, hoy se está formando en realidad. Postulamos para los premios Tío Conecta, salimos en hora del primer puesto y en pocos meses se estará lanzando BOSA al mercado. Todo esto para que miles de mujeres como Victoriana puedan salir adelante, puedan ganar más dinero y puedan cumplir ese sueño. Ese sueño que no es otro, sino el mejor futuro para sus hijos. Esto es BOSA. Y desarrollando BOSA me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que este es el momento de los jóvenes. Que este es el momento de que los jóvenes nos hagamos cargo de las situaciones que pasan alrededor. Que cuando uno quiere y se transforma en un protagonista de lo que pasa a su alrededor, las cosas cambian, el panorama cambia. Y que nadie, nadie, sino nosotros los jóvenes, son los que van a cambiar y los que van a construir ese Paraguay que queremos. Mucho tiempo estuve en las graderías y como dijo Oti, hace tres años, desde 2013, vengo a Gramo y de la primera vez que vine dije, algún día voy a estar ahí arriba contando algo. Imaginé que iba a ser los 50, 60 años ya con ganas, pero hoy a mí 19 años y ahí viene la pregunta, ¿tengo solo 19 años o ya tengo 19 años? Hay que dejar los miedos, hay que dejar el no sentirse capaz de lado y hay que hacerse cargo, hay que tomar las riendas de eso que está pasando a nuestro alrededor. Realidades que podrán no afectarnos directamente, pero frente a las cuales no podemos permanecer ajenos. Hoy orgullosamente puedo decir que yo estoy siendo protagonista de esto y que como sabe puedo llegar a cambiar la vida de muchas personas. Estamos viviendo un momento realmente único en lo que es la historia, en lo que es la juventud paraguaya. Tomemos el ejemplo de Lucas con los chicos del Cristo Rey, con Héctor Vera del Técnico Nacional, quienes iniciaron esta marcha indignados por la situación educacional del país, quienes decidieron hacerse cargo y volverse protagonista. Y esa mañana, el 18 de septiembre, organizaron esta marcha increíble que doy inicio a una seguidilla de trabajo y de manifestaciones por un mejor sistema educacional. Sumado a todo esto, las manifestaciones y vigilias en la una que me tocó vivir muy de cerca por ser mi universidad. Y estando ahí esa noche del 24 al 25 de septiembre, festejando el 126 aniversario de nuestra universidad, estando a las 12 de la noche, vernos a tantos jóvenes con tanta alegría y a la vez reclamando la eliminación de todo hecho de corrupción y de una administración transparente de la nacional, me volvió a demostrar y me comprobó finalmente que sí, que este es nuestro momento. Que cuando los jóvenes deciden hacerse cargo y volver a ser protagonista, todo cambia. Y estando ahí esa noche, escuchando el ritmo de 13 Tuyuti, un grupo excelente que estaba tocando, realmente me di cuenta, me entró un pirí y me di cuenta que sí, que esto era lo que había que hacer, que esto es lo que los jóvenes estamos llamados a hacer y lo que tenemos que hacer acá en otro país. Estamos en el país de las oportunidades. Paraguay es el país de las oportunidades. Lo lindo de vivir en un país como Paraguay en vía de desarrollo es que uno sale acá a la esquina y ve lo que todos llaman problemas. Pero esos problemas no son más que situaciones increíbles y oportunidades increíbles para poder hacer soluciones lindas como vos, quizás. Las oportunidades están. Este es nuestro momento. Este es el momento de que como jóvenes nos pongamos los pantalones y nos hagamos cargo de estas situaciones. Este es el momento que identifiquemos los problemas y encontremos soluciones para eso. Este es el momento de hacerse cargo, dejar las graderías y entrar a la cancha. Porque si no sos vos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!